en vivo con nuestro compañero Ayrton Luera. Hay un incendio en San Juan del Urigancho. Y lamentablemente un hombre ha perdido todo su dinero. Vean ustedes cómo quedaron las monedas que tenía ahí guardados y los billetes ya irrecuperables, Ayrton. Compañeras, así es, 8 mil soles en monedas y billetes reducidos a la que ustedes ven en pantalla. Cenizas completamente, todo calcinado, quemado. El esfuerzo de la señora Ernestina Marayano, de sus hijos, de su esposo, por ahorrar y salir adelante se ha quedado reducido simplemente en esto que vemos en pantalla. Arrancamos también, compañeras, con el número en pantalla, por favor, el 945-293-119, nuevamente 945-293-119, para poder ayudar a esta familia que lo ha perdido absolutamente todo. Abrimos la toma ahora para mostrarles en qué estado ha quedado, señora Ernestina, su casa o lo que era su casa. No hay nada en este punto, lamentable. No hay nada, todo ha quedado en escombro, no hay nada. Cuarto de mi hijo, de mi hijo, mi dinarito que me prestaron, todo, no hay nada. ¿Usted de ayer en la noche, señora Ernestina, usted estaba descansando? Sí, yo ya estaba descansando, podía morir, no estaría contando ahorita, por la negligencia de los vecinos que tienen su trabajo que hacen clandestino ahí. Justamente esto, ¿qué es lo que habría iniciado, compañeras, este incendio? Al parecer, una explosión, un balón de gas explota en la parte más baja, que le pertenece a la familia Kulki. No, señora Ernestina, explota este balón y comienza, pues, la emergencia. Explota como una bomba fuerte, que me quedé sorda, ya no podía yo escuchar nada. Solo gritaba que mi hijo salga, que salga y todo empezó. Ya no pudimos entrar, así terminó. El material noble, pues, hizo que este incendio, compañera, se siga avanzando. Vemos restos de muebles, los colchones. Aquí también, de esta parte, por ejemplo, Jaico, si me ayudas detrás de ti, una pequeña máquina de coser, fíjense aquí, que la hija de la señora Ernestina había comprado para ganarse la vida, hacer pequeños cachuelos, señora Ernestina, también, completamente. También todo destrozado, nuevecito de mi hijo, igual sus cosas, computadora, televisión, todo de sus estudios de ellos, no hay nada, no hay. Las compañeras, quienes serían responsables de haberse originado este incendio, la familia Kulki, viven justamente ahí, en esa puertita que ustedes ven, donde justamente había una persona, hace un ratito, se acaban de esconder, y no le han dado respuesta de nada, señora Ernestina. Ni siquiera un saludo, ni siquiera preguntan cómo estamos, cómo pasó, nada, solo cierran su puerta y se ríen adentro. Ahora, no solamente se trata de los 8 mil soles, sino, señora Ernestina, usted acababa de sacar un préstamo de 10 mil soles, que lo tiene que pagar el próximo nueve del mes que viene, por 24 meses, ¿no? Dos años tengo que pagar eso. Aparte tenía mil dólares y ochocientos que de una persona que lo guardaba. Y esto sumado a todas las pérdidas que está aquí en su casa, todo absolutamente. Y aparte todas mis cosas, mis ropas, mis cosas, todo, todo de mis hijos, de su estudio, de su cuarto. Como jóvenes se han tenido todas sus cositas, no hay nada, se han quedado sin ropa, no han ido a trabajar. ¿Quién va a reconocer todos esos días pérdidos de mis hijos, de mi esposa? Finalmente, damos nuevamente el número, por favor, el 945-293-119, a nombre de Eduard Gilbonio, Pamela Claudia. 945-293-119 es el teléfono que usted puede llamar o puede de repente contactar a través de algún tipo de banca por teléfono, a nombre del señor Eduard Gilbonio, para poder ayudar a esta familia que lo ha perdido absolutamente todo. Bien, gracias. Va a estar esto en nuestras redes sociales. Ahora es 19.6 de la mañana.